La multinacional estadounidense Monsanto, líder mundial en productos transgénicos, ha esparcido sus raíces por gran parte del continente latinoamericano. Sus prácticas agrícolas tienen un impacto negativo no solo en las tierras cultivadas, sino también en sus alrededores, así como en la salud de las personas y animales, a causa de las toneladas de herbicidas empleadas. Los millones de dólares que genera Monsanto no compensan las pérdidas que sufren los habitantes de los países en que se encuentran. Es por eso que los pequeños productores han decidido hacerle frente. El siguiente trabajo nos llega desde Uruguay, de la mano de Eugenia Rodríguez. Rodeando la ciudad de Montevideo se encuentra el departamento de Canelones, el segundo más poblado de Uruguay. Es una zona de tierra fértil, tradicionalmente pequeñas granjas familiares y viñedos, que abastece de alimentos a gran parte del país. Hasta la zona de Sauces fuimos para encontrarnos con Laura y Gonzalo, que a contracorriente de lo que sucede en Uruguay y en América Latina en general, dejaron la ciudad para irse a vivir al campo y producir en forma ecológica. Porque tenés horticultura, fruticultura, viña, aves, huevos, bueno, ganado, de todo, todo, apicultura, entonces, bueno, y son todas pequeñas chacritas, 3, 4, 5, 7 hectáreas, pero así se divide el departamento de Canelones. La idea era una soberanía alimentaria familiar, un ambiente sano, aire, agua, tierra sana, saludable y producir nuestros propios alimentos, como él decía, saber lo que comemos. Y resulta que, bueno, también tenemos algunos bichitos, ovejas, vaquitas, algo así, la leche, que todo, todo bien, que sea bien independiente. Como está sucediendo en toda la región, pronto su proyecto se vio rodeado de grandes plantaciones de soja transgénica y empezaron a ser afectados por las fumigaciones. Desde que estamos acá, el tema de la soja afecta a todos, porque, bueno, a nosotros nos metíamos adentro de la casa, pero otros adentro del invernáculo o de los galpones para esperar a que pase, que más o menos el olor no sea tan fuerte y salir de vuelta a trabajar. Este sistema de agronegocio y de monocultivo, lo que te va haciendo es comprando pequeñas chacras, ahí está al lado, tira alambrados, se van expandiendo y a vos te van encerrando y estás totalmente vulnerable, obvio. En poco más de una década, el cultivo de soja en Uruguay pasó de ser insignificante a convertirse en el principal producto de exportación. Hoy ocupa más de un millón de hectáreas y ha transformado sustancialmente el sistema productivo tradicional. Están los impactos ambientales que están relacionados con el uso muy intensivo de agrotóxicos, en particular herbicida de glifosato, pero también como el glifosato afecta la fertilidad del suelo, y esto está mostrado también en investigaciones hechas en la pampa argentina, se necesitan cada vez más dosis importantes de fertilizantes. Los fertilizantes también tienen un impacto ambiental por la eutrofización en el agua, luego de que son barrios con el agua y bueno, terminan las cañadas y demás. Un sector que ha sido directamente afectado es el de los apicultores. Porque no es solo que mataron con una fumigación las abejas, se han matado miles. Acá puedo poner mil ejemplos de gente que está en la comisión que perdió todas sus colmenas, de una, 150 colmenas liquidadas por una fumigación de glifosato. Pero agreguemos, es después también la abeja se alimenta de plantas, porque el glifosato queda, queda en la tierra, queda en el ambiente, eso está más que demostrado científicamente, no pero el tiempo en eso que está por todo lado demostrado dicho y redicho. Entonces, ¿qué pasa? Aparece el glifosato, ¿dónde? En la miel. Se argumentaba de que el glifosato, esta herbicida, no tenía residualidad, no tenía impacto sobre el medio ambiente, ni el suelo, ni el agua, ni demás. Bueno, ahora ya se ha comprobado que hay, hasta en el agua de lluvia hay glifosato. Bueno, ahora recientemente en la miel se encontró en el agua, en el suelo. Pero si no queda el glifosato, quedan los derivados del glifosato, que también son bastante tóxicos. Esto ha contribuido a la desaparición de pequeños productores y con ellos de gran diversidad de cultivos. Para muchos era más rentable arrendar o vender sus campos. Algunos apostaron a la producción orgánica, de creciente demanda a nivel mundial. El precio del maíz orgánico, por ejemplo, triplica el precio del tradicional, pero sus cultivos son contaminados por maíz transgénico. Varios productores como yo y algunos vivían solo el maíz orgánico. En conclusión, este año se hacen las muestras, estaba todo contaminado por transgénico el maíz. En conclusión, se perdió el proyecto, se cayó la exportación a Italia y nos quedamos de manos vacías. ¿Quién me repalda a mí la pérdida de esta cosecha? Nadie. ¿Se pierde? Quedamos, así, con las manos colgadas. 12 productores quedamos sin el ingreso del maíz porque está todo contaminado. Vistas las nefastas consecuencias que esto tiene, no solamente para el medio ambiente, sino también para la salud y sus emprendimientos. Los productores han decidido plantar cara y le exigen al gobierno que declare a Canelones zona libre de soja transgénica. Lo aprendimos en la práctica. Si no hubiéramos vivido esa historia, entonces la gente a partir de ahí dijo, esto no lo queremos más. Hay una sensación de decir, bueno, aún prefiero defender mi tierra o no seguir arrendando. Los contratos de arrendamiento se fueron cayendo, más allá del precio de la soja que oscilaba según la especulación. Y la gente empezó a decir, basta, esto es el efecto, por algo tenemos hoy 12.500 firmas. No hubiera sido, más allá de la tenacidad militante, jamás posible haber recolectado en cuatro meses esa cantidad de firmas si la gente no hubiera vivido su experiencia. Hay que darle para adelante y no permitir que cosas como el pasa con la soja nos invadan. Nosotros tenemos derecho a vivir como queremos. Nosotros no perjudicamos a los demás con nuestra forma de vida. Es el derecho a defender una forma de vida, que además de ser una elección personal, respeta la naturaleza y la herencia que recibirán futuras generaciones. Eugenia Rodríguez para Cámara al Hombro, Canelones, Uruguay. Estamos de vuelta a las informaciones, esto es Telesur. En Estados Unidos, la transnacional agroquímica Monsanto, conocida por el desarrollo de transgénicos, ha perdido una demanda contra un jardinero que contrajo cáncer por el uso inadvertido de uno de los herbicidas producidos por esta compañía. Tribunales estadounidenses han ordenado a Monsanto pagar casi 300 millones de dólares. A Dwayne Johnson, un jardinero de California, que luego de no recibir la advertencia de la toxicidad de un herbicida de esta empresa, llamado Roundup, contrajo cáncer, estando ahora en su fase terminal. La sentencia, considerada una pequeña victoria por el demandante, ha sido calificada como histórica por la prensa local, pues sería la primera vez que la transnacional pierde en algún caso relacionado con la toxicidad de sus productos. Desde el comienzo de este caso, recibí mucho apoyo y muchos agradecimientos, muchas oraciones y mucho más. Acabo de recibir energía de mucha gente que ni siquiera sé que sabes, y me alegro de estar aquí para ayudar con la situación después de enterarme sobre el producto y el glisofato. Estoy contento de estar aquí para poder ayudar. La causa es mucho más grande que yo. Afortunadamente, esto llamará la atención. Es necesario. Y finalmente, quiero agradecer a mi esposa, mis tres hijos y toda mi familia y amigos que han estado aquí para mí. Gracias. Usamos aproximadamente el 20% de los documentos realmente importantes que descubrimos durante este litigio. Solo usamos una parte de ellos porque con el caso del señor Johnson, queríamos llevarlo a juicio tan pronto como pudiésemos. Pero hay muchas más evidencias. Está por llegar. Se va a develar y tan pronto como podamos sacarlo de su sello, lo vamos a compartir con la prensa. Lo compartiremos con quien quiera verlo porque son documentos realmente importantes que muestran de forma sincera las actividades delincuenciales corporativas desenfrenadas de Monsanto.